Me pesas en la puerta, en la mesa, en el suelo ¿Me quieres viva o muerta? ¿Te gusta mi tormento? ¿Quieres que me divina y yo te doy tu premio? ¿Quieres que te lo haga y a mí me gusta hacerlo? Te pido que me muerda, me muerdes en el cuello Ahora estás de espaldas, tumbado y en silencio ¿Quieres tu recompensa? ¿La quieres sin remedio? No tienes que buscarla, sabes que yo la tengo La primera es por tu bien, la segunda es por placer Arrodillate ante mí, dime que lo harás Escúchame el grito Me pesas en la puerta, en la mesa, en el suelo ¿Me quieres viva o muerta? ¿Te gusta mi tormento? ¿Te quieres que me divina y yo te doy tu premio? ¿Te quieres que te lo haga y a mí me gusta hacerlo? La primera es por tu bien, la segunda es por placer Arrodillate ante mí, dime que lo harás Escúchame el grito 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 Gracias por ver el video.